Para poder salvar su vida. Darse por muerto y reaparecer con una nueva identidad. En un lugar donde nadie pueda encontrarlo. Tal vez sea un escape. Pero los planes podrían cambiar. Muy pronto, son por nuestra tele. Mañana bicicleta RIM 26. ¿Qué haría si tuviera que cambiar de identidad? Para poder salvar su vida. Darse por muerto y reaparecer con una nueva identidad. En un lugar donde nadie pueda encontrarlo. Tal vez sea un escape. Pero los planes podrían cambiar. Muy pronto, son por nuestra tele.